Hola, soy Nani. Bueno, pues para continuar con lo de las colecciones de videojuegos, yo os enseñé en un primer vídeo mi pequeña colección de videojuegos. En el pasado vídeo os enseñé las consolas que tengo, bueno, las videoconsolas retro que tengo. Las actuales están, bueno, en el comedor, en la televisión plana, pero son señales que tengo conectadas al televisor de tubo. Y hoy voy a enseñaros los mandos. No es que sea una gran colección de mandos, porque lógicamente cada consola tiene su mando, pero sí que antes de empezar a coleccionar las consolas, antes de empezar a comprarme las videoconsolas retro, sí que fui comprándome algunos mandos sueltos y bueno, después los he ido completando con la propia consola. Pero bueno, tengo algunos modelos un poco diferentes y bueno, os voy a enseñar poco a poco los que tengo por aquí a mano. Tengo algunos más, pero bueno, estos son los que tengo aquí a mano, ahora que he estado reorganizando un poco el armario. Si empezamos por los antiguos, aquí tenemos el mando del Atari 2600, que bueno, es un stick bastante grande, bastante duro y con solo un botón, con un tacto un poco regular, ¿vale? Este mando, bueno, es del Atari 2600 como os digo, y es de los que jugaba yo cuando era pequeño. La verdad es que este mando era bastante malo y recuerdo que se estropeaba, bueno, en aquella época yo no sabía repararlos y entonces recuerdo que mis padres me tuvieron que comprar más de uno porque no funcionaba bien, no sé si era el botón o las direcciones, pero fallaba. Este mando era bastante sencillo, solamente tiene cuatro direcciones y un botón y bueno, aquí tiene el conector, que es un conector DB9, pero igualmente como solamente tiene cuatro y uno, en principio con cinco más el negativo, con seis pines estaría más que cubierto para hacer las acciones. Estos mandos no llevan circuitería interna, solamente llevan los contactos. Entonces, de hecho, por eso aquí los pines se ve que a alguno les faltan. Esto es una especie de estándar, entonces realmente este mando también valía para la Master System y viceversa. El mando de Master System se podía conectar el Atari 2600. Lo que pasa que yo no recuerdo si lo había que hacer nunca lo de intercambiar los mandos. Supongo que sí, pero la verdad es que no me acuerdo. Para intentar mejorar, bueno, más o menos, para intentar hacer algo mejor con este mando, como tenía, bueno, de hecho ahora tengo tres, si no me equivoco, manos de Master System, hay de Atari 2600. Hice este, que tenéis un vídeo para allá en el canal, que es lo mismo, ¿vale? El conector es el mismo, pero si escucháis, dentro tiene un arca de stick que funciona bastante bien y aparte lo limité a cuatro direcciones para que no tuviese diagonales, ya que en esa época muchos juegos solamente iban en arriba, abajo, izquierda, derecha y no había diagonales. Para intentar mejorarlo un poco más le puse un botón sangua, un sangua de 24, que bueno, no es que sea una gran, gran mejora, porque bueno, en esta época los juegos tampoco eran, bueno, sí que eran un poco complicados, bueno, eran bastante complicados, pero bueno, tampoco tanto, pero bueno, no sé, le hace un tacto un poquito diferente, y con el botón con bastante mejor respuesta. El problema es que lógicamente en este stick no cabe el arca de stick que le puse, entonces le tuve que hacer un agujerito por aquí porque si no rozaba en la base. Y bueno, le puse estas patitas y más o menos este apaño, que podéis ver por ahí por el canal como lo hice, para jugar un poquito mejor a los juegos de Atari 2600. Y bueno, ahora seguimos más o menos por los 8 bits y vamos con SEGA, y aquí tengo este mando de SEGA que, bueno, lo compré, bueno, se suponía que no funcionaba, funcionaba perfectamente, solamente lo limpie un poquito, aunque bueno, como se ve, está bastante gastado y es que es un mando muy antiguo. Este es un mando de la SEGA Mark II, si no me equivoco, que más o menos viene a ser lo que después fue la Master System, Master System 1 o Master System 2, porque más o menos el sistema es el mismo. Y bueno, aquí tengo este, como se ve es un poco raro, le sale el cable aquí por el lateral, estilo como los mandos antiguos de Famicom. Bueno, la cruceta no es que sea una cruceta, es una redonda, y los botones son directamente de goma, no son de plástico con membranas, sino que son directamente las membranas de goma. Y bueno, la verdad es que es una curiosidad. Con este tipo de conector de B9 vale para jugar a la Master System 2, que es la que yo tengo, pero no es lo que decía, también lo podemos conectar a la Atari porque tiene guarda el mismo pineado. Dentro de estos de Master System, aquí tengo el que le eché más horas cuando era pequeño, que es el de Master System 2. Bueno, es el mismo que el de Master System 1, si no me equivoco. Hay algunos que llevan aquí una redondita, como lleva este, para ponerle una especie de pequeño joystick, pero bueno, este no lo lleva. Y la gracia de este mando es que, como se ve, no tiene botones extra, entonces no tiene botón de pausa, no tiene botón de start. El start, la pausa estaba directamente en la propia consola, entonces te tenías que levantar y apretar el botoncito de la consola. Así, en general, bueno, estos diseños así tan cuadrados son un poco incómodos por los cantos que tienen, pero bueno, la verdad es que, al haber jugado tanto tiempo de pequeño, bueno, a mis manos de adultos se queda un poco pequeño el mando, pero bueno, la verdad es que está bien. Los botones son bastante grandes y son bastante blandos, y lo que fallaba de este mando era la cruceta, que bueno, no es que sea súper súper mala, pero bueno, no es muy precisa. Aparte, como se ve el cuadradito, este baila un poquito, y la verdad es que acababa rompiéndose. Yo me cargué de pequeño uno o dos, por lo menos, en la parte esta de la cruceta, que se acababa rompiendo. Y como digo, no es que esté muy mal, pero no es muy precisa y se acababa rompiendo. Y así como curiosidad, hace unos años ya encontré este, que lo recordaba de las revistas, de ver las imágenes en las revistas, que es el SEGA, el Control Stick, que bueno, se supone que es como una especie de Arcade Stick, pero bueno, que en realidad no lo es. Bueno, es muy sencillo, me refiero. Va con gomas, con botones de membrana, no es un Arcade Stick de verdad, no tiene microswitches, los botones son normales e incluso un poquito duros. Y la gracia es que no os lo estáis viendo, que está al revés, se dirige con la mano derecha y los botones están en la mano izquierda. Súper raro, lo normal es siempre que esté al revés, la palanca aquí y los botones aquí a la derecha. Pero bueno, no sé el por qué, pero este lo hicieron así, este SEGA Control Stick para Master System. Siguiendo en la época de los 8-IT, pero de Nintendo, aquí tenemos el mando de la Nintendo NES, que bueno, estamos en lo mismo, un mando super cuadrado, que a mí la verdad que me resulta un poco incómodo, porque son los ángulos muy muy filosos, igual que el de Master System. Los botones son cóncavos, un poquito más pequeñitos que los de Master System, pero bueno, la verdad que están bien. Y por fin, aquí sí que tenemos SELECT y START para poder entrar en los menús y parar el juego. Y aquí está la mítica cruceta de Nintendo, esta cruceta en forma de cruz, que es prácticamente el estándar. Bueno, el estándar es lo que a todo el mundo le gustaría hacer. Lo único es que está un poco filosa, para mi gusto, ¿vale? Esta acaba como muy en filo. Y no sé, bueno, no es que haya jugado tanto con la Master System, ni mucho menos. Pero cuando juegas mucho rato al final te acabas dejando un poco la yema de los dedos aquí, porque está como muy filosa. Pero bueno, este mando sí que es a prueba de todo, y la verdad es que es muy muy bueno. Y bueno, a pesar de, bueno, quitando la forma excesivamente cuadrada, va muy bien. Y por eso, buscando, encontré este mando en Japón, que bueno, está súper amarillento como se ve, no tendría que ser así, tendría que ser gris. Que es el mando de la Famicom AV, ¿vale? Que es lo que sería la Nintendo NES, pero un siguiente modelo que salió en Japón con conexión de vídeo compuesto, que la original, la Famicom original, no lo tenía. Solamente era por cable de antena, de RF. Entonces aquí tenemos esta revisión del mando, que como veis el conector es el mismo y vale para la NES. Y la verdad es que va súper bien, porque la cruceta es lo mismo, tiene la misma forma. Yo creo que incluso es un poquito más suave y un poquito más grande. Los botones, lo mismo, son iguales, pero esta vez son convexos, no cóncavos. Star Select. Y la forma empieza a recordar un poco a lo que será después el mando de Super Nintendo redondito. Y la verdad es que este sí que es muy agradable de jugar. Y normalmente cuando juego a la NES, siempre juego con este de la Famicom AV, que me va bastante mejor. Y siguiendo más o menos con los 8 bits, llegamos a la PC Engine, a la PC Engine de NEC, que bueno, esto sería unos 8 y 16 bits, como ya sabéis. Y aquí tenemos el mando de la PC Engine. Lo mismo, una cruceta, bueno, con forma de cruceta pero redonda, que no va mal. Unos botones estilo NES también. Un Run, bueno, un Start y un Select. Y aquí esto, que es como una novedad, que son diferentes velocidades de turbo. Si podíamos activar o desactivar los turbos, entonces si lo dejábamos apretado, el botón iba haciendo pulsaciones continuas más o menos rápido. Y bueno, la verdad es que bastante bien. Lo que no me gusta de este control es el conector. Que, bueno, como se ve, es un conector súper delicado, con muchos pines. Y la verdad es que hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, nunca se me ha roto, pero siempre me da un poco de miedo cuando lo meto, que no se me tuerza algún pin de los de dentro. Y este es el pad que utilizo normalmente para jugar a la PC Engine y, bueno, y a la PC Engine CD, a la Duo. Lo que pasa es que yo cuando compré la PC Engine realmente no me vino con este mando. Este mando me lo compré en Japón después, porque no es, bueno, creo que no son muy fáciles de encontrar. Por lo menos no he encontrado muchos modelos. Lo que pasa es que cuando lo compré venía con este. Que en realidad este mando es mejor. Este mando es el de tres botones. Hay uno también que es el de seis botones, pero bueno, yo tengo este de tres que es con el que me venía cuando compré la consola. Y lo mismo, estábamos más o menos con la misma cruceta. Mismos botones, pero aquí como se ve tiene tres botones de acción en vez de dos. El RAM y el SELECT. Y bueno, aquí lo mismo, los turbos y tal, para modificar la velocidad de pulsación. O sea que la verdad es que este Avenue Pad 3 está muy bien, incluso tiene más opciones para tres botones. Pero bueno, como normalmente los juegos de estos antiguos solamente con dos botones ya funcionan bien, normalmente utilizo este que es un poco más antiguo, pero es el más bueno que tendría que venir de serie con la consola. Y ahora vamos de nuevo con SEGA y ya llegamos a los 16 bits. Aquí tenemos el mando de la SEGA Mega Drive. Bueno, de hecho tengo dos, tengo aquí otro, que es lo mismo. Estos mandos tienen como una especie de revisión de placa, que uno, bueno, los botones son menos precisos. Si no recuerdo mal, este que va a ir un poquito más es el que tiene las conexiones por debajo y este es el que las tiene por arriba, que es un poquito más fiable. Bueno, por lo menos para mi gusto. La respuesta es mejor. Después aquí, bueno, es exactamente igual lo que se ve aquí, los colores. Este que tiene las letras en rojo, si no recuerdo mal, esto lo cambié yo, porque creo que este botoncito de Start gris iba aquí y este iba aquí, si no estoy equivocado. Lo que pasa es que creo que lo cambié porque me gustaba más que fuese todo rojo, pero bueno, realmente creo que es al revés. Y como digo, este mando no está mal, es un poco, bueno, es bastante grande, los botones son bastante grandes, no están mal. Lo que pasa es que la cruceta, la primera esta era como bastante, no sé si imprecisa, pero era bastante rara. El mando es grande y tal, pero no acababa de funcionar del todo bien. Y aquí estamos en lo mismo. La presión es un poquito más segura, pero estamos en lo mismo. En esta época, como sabéis, salió Street Fighter 2, que era uno de los juegos que utilizaba seis botones. Entonces se hacía imposible de jugar con este tipo de mandos. La verdad es que programaron el Street Fighter 2 de Mega Drive para que si apretabas este botón, si no recuerdo mal, si apretabas el Start, pasabas de puñetazos a patadas. Pero bueno, estar picando el botón para cambiar de puñetazos a patadas a mitad de la partida, como que era inviable. Entonces bueno, estos mandos para Street Fighter 2 no valían. Por eso fue que llegó este siguiente mando, que es el de seis botones. Que bueno, aparto este de aquí. Y este es el mando de seis botones de Mega Drive. Que este sí, la verdad es que este me gusta bastante este mando. El de Super Nintendo, bueno, ahora lo veremos que es muy bueno, pero la verdad es que este de seis botones va muy bien. Es un poquito más pequeño, la cruceta va súper suave. Son de estas crucetas de redonda que no son tan tan precisas como la cruz de Nintendo. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho el tacto que tiene. Aquí sí que tenemos los tres botones y los tres botones, ¿vale? Tenemos los de patadas y los de puñetazos. Los seis botones de acción, el Start. Y aquí tenemos un botón de Mode, que esto lo único que hace es activar o desactivar los botones de arriba. Hace que sea un mando de seis botones actual, bueno, moderno, o uno de tres botones de los antiguos. Porque se ve que había algunos juegos antiguos que se programaron para cuando solamente había mandos de tres botones, que no funcionaban bien con los mandos de seis. Y la verdad, como digo, a mí este mando me gusta mucho y siempre que he jugado a Megadrive juego con este tipo de mando. Así como curiosidad también tenemos el estilo de conector. Está este estilo de conector, como vimos antes en la Master System, que es el típico de B9 que pone SEGA, pero después también tenemos este que es más grande, que bueno, es lo mismo exactamente. Lo que pasa es que cambió la forma, sigue poniendo SEGA, pero la forma es diferente. Y llegando a Super Nintendo. Este es el mando que utilizo yo para Super Nintendo. Está un poquito amarillo también. Y bueno, aquí este mando la verdad es que es muy, muy bueno. Las formas redondeadas muy bien. La cruceta fiable en Game de Otra Vida, SELECT y START. Y aquí sí, con cuatro botones de acción. Igualmente nos faltan dos botones para lo que os decía el Street Fighter, pero bueno, no, porque como sabéis tenía el L y el R, ¿vale? Los Shoulders, los gatillos de arriba, que la verdad es que iban bastante bien para los juegos. En el Street Fighter sí que era un poco raro, prefiero que estén los tres, los seis botones aquí como en el de Mega Drive. Y se hacía un poco raro tener que hacer Hadouken y tal con los botones de arriba para el golpe fuerte. Pero bueno, la verdad es que para el resto de juegos iba muy bien y esto de los gatillos, de los Shoulders, fue un avance bastante chulo. Aquí como curiosidad tengo este de Super Nintendo, que es el que utilizo normalmente. Pero también tengo este de Super Famicom, que es el, bueno, exactamente igual, pero de la Super Nintendo japonesa que se llama Super Famicom. Es exactamente el mismo mando como se ve, ¿vale? Lo único que cambia, que no sé si lo veis, que aquí hay 400 millones de metros de cable y aquí hay un metro. Bueno, no sé ni si llega a un metro. El mando de la Super Famicom tiene el cable súper cortito. Imagino que, bueno, en Japón los comedores son más pequeñitos y los niños jugaban pegados a la tele y no necesitaban cables tan largos. Pero bueno, como se ve, aunque este está súper enrollado, pero bueno, hay muchísimo más cable en un mando de Europa que en uno japonés. Y como última curiosidad de estos mandos tengo por aquí, que este no lo uso normalmente, pero es el de Super Nintendo americana, ¿vale? Que como se ve los colores son diferentes. Exactamente es el mismo mando, ¿vale? Pero cambian los colores de los botones y no sé si se aprecia a ver, pero estos son convexos y estos son cóncavos. Los de arriba son cóncavos, no es el motivo, pero bueno, eso cambia. Los shoulder igual y la conexión igual. El cable también es largo como el europeo, pero bueno, es lo que digo, es lo mismo, pero con los botones de otro color. En la Super Nintendo americana era más cuadrada, la Super Nintendo española, bueno, la europea y la japonesa tenían la misma forma, una se llama Super Nintendo y otra Super Famicom, pero la americana la cambiaron completamente de forma, era una forma cuadrada y con los botones encendidos de color lila como estos de aquí. Y ahora vamos con el de NeoGeo, que realmente no sé en qué generación ponerla NeoGeo, pero bueno, aquí tenemos el pad de la NeoGeo CD. Como sabéis, la NeoGeo venía de serie con unos arca de sticks muy grandes, bueno, que de hecho tengo ahí algunos en el canal, pero bueno, como son muy grandes, vamos a centrarnos en pads o en mandos más chiquititos y aquí tenemos el mando de la NeoGeo CD. Es un conector de DB15 con cuatro botones de acción, start y select, ¿vale? La verdad es que bastante bien, una forma bastante chula y la gracia es que la cosa más divertida, no sé si se escuchará, pero... Es que va con microswitches, es una palanca súper rara, o sea, una cruzeta súper rara, que va con microswitches y la verdad es que da un gustito muy bueno cuando la tocas, que es como si fuese un pequeño pequeño arcade stick y la verdad es que está bastante chulo, va bastante bien y bueno, normalmente con jugar a NeoGeo, bueno, la MVS con los arcade stick grandes, pero no, de vez en cuando se emponga a jugar, depende de qué juegos con este pad y la verdad es que bastante bien. Si recordáis en el canal hace poquito puse un vídeo de esto de aquí, que es como una especie de revisión del mando de la NeoGeo CD para, bueno, adaptado a USB y tal. Aquí como se ve, está con el adaptador a USB porque en realidad el mando es USB-C y bueno, aquí le cambiaron, como ya comenté, el orden de los colores de los botones, bueno, el orden de los botones y lo peor es que hicieron esto, no se escucha nada y es que es un mando analógico, o sea que bueno, como reinterpretación no está mal, pero no está a la altura de lo que era el mando antiguo de la NeoGeo CD. Si vamos a lo siguiente, yo creo que llegaríamos a Sega Saturn, si no me equivoco, y aquí tenemos mi mando, que también está un poco amarillento, un poco marroncito, esto es en el mando de la Sega Saturn de japonesa, vale, yo tengo una Sega Saturn japonesa, entonces estamos prácticamente en lo mismo que era el último mando de Mega Drive, como ves, la cruceta está redonda, que para mi gusto funciona bastante bien, no es la mejor, pero para mí me gusta mucho, la verdad, cómo va, los seis botones de acción, los tres grandes, los tres pequeños, botón de Start, y aquí sí que ya le incorporaron un par de botones que son como los gatillos, realmente son de microswitch, hacen clic, pero el tacto es un poco raro, pero bueno, en general este mando me gusta, me gusta bastante porque es eso, es como el de Mega Drive, pero el siguiente paso para Sega Saturn, para Saturn, bueno, está este gris, están los mandos negros, porque ya sabéis que la Sega Saturn tenía versión japonesa gris y blanca, y en Europa era de color negro, y tengo este, que como se ve está súper amarillento, tendría que ser más blanco, que es el de Sega Saturn, bueno, la otra versión de la consola japonesa, que es bastante incómodo, bueno, o sea, a mí no me gusta mucho, aquí tenemos un selector para cruceta o para analógico, y la gracia es que este mando tenía analógico, que bueno, la verdad es que va bastante bien, es un analógico un poco raro, bastante grande, así como una redonda que se mete por aquí, pero bueno, no va mal del todo, botón de Start, los botones de acción, esta vez todos del mismo tamaño, que no va mal del todo, y la gracia es que lleva los gatillos, bueno, los L's, los Shoulders, los lleva como gatillos, y no está mal, pero están un poquito abajo, ¿vale? Esto más adelante en Trincas ya lo veremos que es peor todavía, pero bueno, no sé, es un mando que no va mal del todo, pero quizá demasiado grande, demasiado aparatoso, y me resulta más cómodo el pequeñito de 6 botones. Y llegamos a Play 1, seguramente el mando que más horas he tenido en la mano, porque en esa época el vicio fue importante, y bueno, aquí tenemos el mando original, el primero de PlayStation 1, que como se ve, la forma era súper rara, pero muy, muy cómoda, cuatro botones de acción por aquí, cuatro gatillos en vez de dos, cuatro Shoulders, Star Select y la cruceta, que bueno, no es la cruceta de Nintendo, pero está bastante bien, la verdad, como digo, este mando le metí muchas, muchas horas. Lo que pasa que después salió el DualShock, que es este mando de aquí, que es exactamente igual, bueno, muy parecido, la forma es muy, muy buena, tiene vibración, y aparte tiene los analógicos, aquí estábamos ya en la época de poner controles analógicos a los juegos. Lo mismo, cuatro gatillos, bueno, cuatro Shoulders, cuatro botones de acción, la cruceta, y sobre todo los analógicos, que iban súper bien. Este botón de analog se picaba, porque había algunos juegos de los primeros, primeros de PlayStation, que no detectaban bien cuando el mando era analógico, entonces con esto podíamos activar y desactivar, para que representase que era lo mismo que este mando, como si fuese el original, siendo analógicos. Después, como curiosidad, bueno, no curiosidad, pero aquí tengo los mandos de la PS1, que es esa revisión más chiquitita de la PlayStation 1, que salió más adelante, y bueno, es lo mismo, solamente os quería enseñar el tema de los colores. Este de la PS1 era, bueno, más blanquecino, no era gris como los de la PlayStation 1 original, pero como se ve aquí tengo otro mando de PS1, y se ve lo amarillento. Estos dos mandos eran iguales al principio, o sea que esto del amarillento del plástico, del amarilleo, es bastante complicado. Y bueno, aquí tenemos uno en buen estado, y otro que se ha quedado prácticamente amarillo, que aquí se ve un poco la diferencia, pero bueno, así uno puesto al lado del otro, se ve más todavía. Después, ahora sí, curiosidad, una cosa extraña de PlayStation 1, es que encontré en Japón uno de los mandos de Namco, que estaba pensado para el Rig Racer, que de hecho es uno de los juegos que tengo japoneses de PlayStation, el Rig Racer, porque se puede jugar con este mando, que es, bueno, así, la forma bastante rara, un poco parecida, pero rara, los botones de acción todo igual, los gatillos, pero tenemos esto aquí. ¿Sabéis qué es esto? Esto es un volante, se podía jugar a los juegos de conducción así, ¿vale? Como girando el volante. Dices, bueno, no está mal el invento, pero es que es mejor todavía, porque tenía force feedback, como los volantes de la actualidad, que cuando giras hacen un poco de fuerza, y cuando el coche se va pierde fuerza, pues esto lo hacía. Es un force feedback para un juego de coches de PlayStation 1, ¿eh? Estamos hablando de PlayStation 1. La verdad es que una pasada. Es difícil de jugar con esto, porque lo he probado alguna vez y es un poco difícil controlarlo, pero la verdad es que la sensación de cómo se va endureciendo y poniendo más blando la dirección es muy, muy divertido. O sea que, bueno, un mando así raro, de la época de PlayStation, que la verdad es que está bastante chulo. Lo que pasa es que eso solamente es para este juego de re-raiser. Bueno, que yo sepa, vamos, no hay mucho más juegos que lo utilicen. Pero bueno, la verdad es que una curiosidad bastante chula. Y aquí tenemos mando de Nintendo 64. Me compré una Nintendo 64 este verano en Japón, y este, bueno, es uno de los mandos que tengo. Como ya visteis en el vídeo que hice, tengo de diferentes colores y es que, bueno, el mando es exactamente igual como se ve. Pero Nintendo en esta época estaba sacando colores de las consolas y de los mandos y tal, y bueno, tengo ahí algún que otro color más. Bueno, tengo cuatro mandos porque la gracia es que se pueden jugar cuatro jugadores a la vez en determinados juegos. Este mando, pues, a mí, la verdad es que no me gusta. Pero bueno, la cruceta es muy buena. Es la típica de Nintendo. Los botones, bueno, aquí estamos con cosas raras. Dos botones de acción grandes y estos cuatro pequeños. Pero es que estos cuatro son como la cámara. Que en esta época los juegos ya empezaban a ser 3D, bueno, ya eran 3D y tenían como cámara. Y entonces, en vez de hacer un analógico como hizo Sony más adelante, Nintendo hizo la cámara con estos botones. Después el Start y los gatillos, que la verdad es que no iban mal, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenía también el pack de expansión para ponerle vibración, que de serie no lo llevaba, pero se podía poner. Si jugabas a juegos de carreras, que es uno de los que más me gusta, pues tenías que jugar con esto. Y lógicamente aquí prácticamente no te llega el dedo. Y es que la gracia es que el mando se cogía así. Y tenías que coger el mando torcido, ¿vale? Así como de lado. Aquí igualmente teníamos un gatillo también, como si fuese un L más, o sea, un shoulder más. Y bueno, no es que se juegue mal, pero entonces se te queda como un mando súper chiquitito, porque está toda la mano súper junta. Y estás jugando con el mando torcido. Entonces, a mí la verdad es que no me gusta mucho la sensación de jugar así, porque donde tendrían que estar los otros botones, como que no están, porque estás con el mando torcido. Como digo, no es que sea un mando, ni mucho menos si se coge súper bien, es ergonómico. Pero para jugar a juegos que van así, a mí no me gusta. El analógico es un poco raro, y bueno, no es que vaya mal, pero se solía estropear bastante. Yo los que tengo funciona bien, pero esto se solía estropear y quedarse suelto. Entonces, bueno, este mando de Nintendo 64, como digo, a mí no es de los que más me gusta. Y creo, si no me equivoco, que llegamos a Dreamcast, a la Sega Dreamcast. Este mando es bastante raro. Este tampoco me resulta muy cómodo. Sí que tiene las agarraderas por aquí, que bueno, se puede coger bastante bien. El analógico no está mal situado, ¿vale? No va mal del todo aquí. La cruceta un poco peor, pero bueno, la cruceta tampoco se usaba ya tanto en estos juegos. Start, cuatro botones de acción, todo bien. Y lo peor de este mando son los gatillos, que están muy abajo para mi gusto, ¿vale? Sí que son gatillos estilo gatillo, estilo pistola, que no van mal, pero si coges el mando arriba para jugar con esto, el dedo te queda aquí hueco y el gatillo está mucho más abajo. Y la verdad es que me resulta incómodo para los juegos de, bueno, que tengas que utilizar los gatillos. Después por aquí se ven los complementos, que es, bueno, esta tarjeta de memoria, la UMU de SEGA, que aquí podías hacer jugar a minijuegos también, ¿vale? Que va conectada aquí. Y después en la otra ranura podríamos conectar otra tarjeta de memoria más o esto, que es un set de vibración. Había diferentes extras para conectar aquí en el mando. Y bueno, aquí, como digo, este mando de Dreamcast, que a mí no me acaba de gustar del todo, pero bueno, no va mal, pero no sé, es un poco regular. Y no sé si estoy siguiendo un orden correcto en cuanto a años, pero bueno, más o menos en generaciones de consolas, más o menos sí. Aquí tenemos el mando de la Nintendo Gamecube, que bueno, como visteis en vídeos, hace poquito que tengo esta consola. Entonces, este mando no me gusta. A ver, los analógicos no están mal, ¿vale? Este es el de cámara, que ya cambiaron lo de la cámara para que sea un analógico, que es mucho más cómodo que los cuatro botoncitos. Y este analógico de aquí. Lo que sí que me gusta mucho es que tenga aquí el octógono, que entonces se nota aquí cómo vas pasando uno a otro. Eso, la verdad es que está chulo. La cruceta aquí abajo es muy pequeñita y, bueno, la verdad es que tampoco es que se use en esta época tanto ya las crucetas. Pero en cuanto a botones, no sé. Que vale que este sea el botón A, que es el de acción, pero ¿por qué es tan grande? Está en el centro. El B aquí chiquitito. Estos dos aquí que prácticamente no se pueden tocar con esta forma que tienen. Que ya sé que los juegos estaban pensados también para este tipo de botones y tal. Y después, bueno, este de aquí que tiene aquí un gatillo, pero aquí no. Y los shoulders, que bueno, sí que tienen, cuando abrí el mando descubrí que sí que tenían recorridos y que son analógicos. Pero bueno, no sé, tienen un tacto que no me acaba de gustar. Son como demasiado profundos. No sé, como digo, no sé por qué motivo, pero este mando no me gusta mucho. Lo que sí, eso sí, el octogo no está aquí. Que me gusta que se note las esquinitas cuando mueves el analógico. Pero bueno, la verdad es que este no tanto como los demás. Y llegamos a la Wii y Nintendo y sus cosas. De las cosas que a mí no me gustan. Bueno, esto es el mando de la Wii, digamos el original. Que es esto de aquí. Que aquí tiene esta expansión, que es el Wii Mode, si no me equivoco, que es lo que le da una mejor... Bueno, esto es un mando de sensor de movimiento, ¿vale? Aparte de ser un mando normal, también era un mando de estos de jugar moviendo el mando. Como no era del todo... Bueno, no funciona mal del todo, pero bueno, le pusieron este añadido, si no recuerdo mal, que es que mejora lo de la orientación y tal. Y aparte después de esto se lo podemos comentar aquí, que es como el nunchuck, si no recuerdo mal. Y bueno, tenemos aquí un analógico y un par de botones más. Entonces, bueno, jugabas a los juegos haciendo cosas así y tal. No sé, a mí esto de los juegos de movimiento no me gusta. Entonces prefiero un mando estándar normal corriente. La gracia es que, bueno, un montón de compañías y tal en esa época sacaron cacharros y bueno, compré esta funda de plástico, que bueno, no es que sea muy muy allá, pero bueno, solamente una funda de plástico para coger el mando. Y bueno, para lo que son los juegos tradicionales que se juegan con el mando en horizontal... Bueno, claro, porque había juegos que se jugaban así, pero había juegos que se jugaban así. Y jugar con un mando así de largo era bastante incómodo. Entonces, bueno, con esta funda, más o menos, se puede jugar... Uy, se enciende. Se puede jugar más o menos. Entonces, bueno, no va mal del todo, pero como digo, es un invento no oficial y un poco regular. Después, de estos que se conectaban por debajo, también estaba aparte de un chat esto. Esto ya sí que es otra cosa. Esto ya sí que es un mando un poco más en condiciones. Tiene la cruceta, los botones, gatillos, gatillos dobles, los analógicos, aunque el mando es muy chiquitito, redondito, pero bueno, no va mal del todo. Lo más incómodo o raro es que el cable sale por debajo. No sé, podrían haberlo puesto por aquí, donde está esto, pero bueno, el cable sale por abajo y la verdad es que es un poquito incómodo que el cable vaya por ahí. Pero bueno, esto es como un añadido al otro mando, entonces tienes que tener el otro mando encendido, conectarle este y con esto juegas. Después, aparte de esto, tengo también el siguiente, bueno, que lo tengo en color negro, por eso, pero aquí tenemos el otro mando, que es exactamente igual, pero con cuernos. Este es el Wiimote, ¿cómo se llamaba? Motion Plus. Este mando, en principio, es más moderno que el anterior y ya lleva integrado lo de la mejoría de detección de movimientos. Y entonces este de aquí es el mismo que este, ¿vale? Pero aquí sí que ya lleva los dobles gatillos y lleva los cuernecillos y los mandos analógicos. Y este, la verdad, sí que va bastante bien. Este normalmente es el que más utilizo cuando juega a juegos de la Wii o así, porque este sí que va bastante bien, los analógicos bien, el tamaño bastante bueno y la verdad es que bastante bien. Y llegamos a la Xbox, a la Xbox clásica, la primera consola de Microsoft. Y bueno, aquí tenemos el primer mando, como se ve, es gigante, es muy grande, muy ancho también, es bastante, bastante grande. Y bueno, la verdad es que, bueno, el cable es bastante largo también. Tiene aquí ranuras para meter expansiones, bueno, tarjetas igual que tenía el de Drinkas, los gatillos son más o menos iguales, tiene cuatro botones de acción, Start Select, por aquí dos botones más, dos analógicos en posición Xbox, que después ya sería un clásico de que tuviese uno arriba y otro abajo, y cruceta de dirección aquí. La verdad es que este mando no me gusta, es demasiado, demasiado grande, es un poquito incómodo y mira que yo más o menos tengo las manos grandes, pero bueno, es un poco incómodo para jugar. Pero está esta revisión, que es un poquito más pequeña, bueno, un poquito más diferente a esta segunda versión del mando, como se ve, es más chiquitita. Y este sí que va bastante mejor, este es el que utilizo para jugar, que es un poco más a lo que sería los mandos, bueno, después también, ¿vale? Cuatro botones de acción, los gatillos por aquí, estilo, bueno, gatillo o pistola, entradas igual, ranuras para meter, dos analógicos, direcciones, y aquí tiene estos dos botones extra, y lo raro de este mando es que tiene el Start y el Select aquí, bueno, lo que sería Start y Back, según ellos, aquí abajo. Entonces, bueno, estás jugando, y lo normal es que estén aquí normalmente, pero este mando lo tiene aquí, al principio del cuernecillo. Pero bueno, este mando sí que la verdad es que va bastante bien, y con este sí que es con el que más estoy jugando a mi Xbox clásica. Y llegando a PlayStation 2, tenemos este DualShock 2, que la verdad es que es lo mismo que el de PlayStation 1, los analógicos igual, bueno, la forma es igual, la vibración, los botones, los dobles gatillos, poder encender y apagar el analógico, todo lo mismo. Lo único, si no recuerdo mal, este DualShock 2, lo que tenía es que estos botones también son como un poco analógicos. Entonces, depende de la pulsación, si es una pulsación suave o fuerte, reaccionaba diferente al juego. No en todos los juegos, si no me equivoco, pero en Tekken, por ejemplo, sí que iba, si no recuerdo mal, que si picabas flojito, hacía como un golpe flojo, y si picabas muy fuerte, hacía un golpe fuerte. Como digo, no estoy completamente seguro de esto, pero recuerdo algo así de la época. Y bueno, y este es el mando, que por eso está más sucio, porque este es el que más utilizo para jugar a los juegos de PlayStation 2, aquí en mi setup. Y bueno, más o menos, eso sería todo, creo, porque, bueno, paramos aquí ya, porque para mí ya las consolas que se pueden conectar por HDMI, para mí ya no representan la era clásica. Entonces, ahora podríamos hablar del mando de Wii U, bueno, esa tableta que tiene, de PlayStation 3, PlayStation 4, la Xbox 360, la One, pero bueno, para mí eso ya no sería como consola puramente clásica. Para mí las consolas clásicas son las que puedo conectar a mi televisión de, a mi televisor de tubo, el CRT que tengo aquí, que por eso los tengo separados. Tengo las consolas clásicas aquí, bueno, las que van por, por video compuesto, o por euro conector, y en el comedor tengo las consolas que se conectan por HDMI. Entonces yo hago esa distinción ahí. No sé si es la distinción correcta de consolas retro o no, porque la verdad es que la Wii U o la PlayStation 3 son muy, muy antiguas ya, pero bueno, yo lo dejo así. Y ya está. Más o menos sería mi colección de mandos, si no me equivoco. Creo que, bueno, me he dejado algunos, me he dejado los Arcade Stick también y tal. Pero bueno, más o menos estos serían los que tengo por aquí, siempre a mano, para jugar en mi setup retro. Y ya está, sería todo. Como siempre ya sabéis, like, suscribir y activar la campana para más. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!